También una de las tres querellas. Me veo obligado a acudir a los tribunales de la República a pedirle a Eulogio Chávez que pruebe las cosas que dice. Y además aprovecho para exigir al gobierno de la República que le dé trámite a la investigación por enriquecimiento ilícito que se desarrolla en contra del señor Eulogio Chávez. En este momento yo manifiesto que soy una persona honrada, soy un docente, tengo familia. Y el señor Eulogio Chávez en varios medios de comunicación se ha dedicado a denigrar lo que fue el ejercicio de mi actividad como presidente del COPEN en el año 2006-2007. En todo caso me veo obligado a venir acá y a la vez responsabilizarlo de cualquier situación tomando en cuenta que hay algo grave en el magisterio. Han pasado cosas terribles. Un intento de homicidio del expresidente del COPEN Jaime Atilio Rodríguez que todavía no ha sido investigado. Un asesinato de un expresidente del PRIGMA y todavía no se ha esclarecido. Y por lo tanto me veo en la obligación de responsabilizar al señor Chávez por cualquier cosa que pueda suceder a mi amigo o a mi familia. ¿Cuáles fueron esos señalamientos que le hicieron en su persona? El señor Eulogio Chávez manifiesta de que yo realicé un autoasalto en el COPEN y que me robé una cantidad grande de millones. Yo como no hice eso me veo obligado a pedirle que pruebe tal aseveración tomando en cuenta que yo soy un profesional de la educación y que todavía estoy en ejercicio de la misma. ¿Qué espera con esto presentado esta mañana? Yo espero que el señor Chávez pruebe lo que dice. Que deje de mentir. Que se demuestre que no es cierto lo que él dice. Porque yo acudo a la ley, acudo a lo que es legal y por lo tanto espero yo que este señor se presente a la audiencia que se ha requerido para demostrar que él está mintiendo. ¿Su nombre? Sergio Rivera, expresidente del COPEN. Muchas gracias profesor Sergio Rivera. Pues lo que está ocurriendo desde la Corte Suprema de Justicia, exactamente desde el Tribunal de Sentencia. Imágenes de Johnny Duarte. Regreso con ustedes. Que tengan buenos días. Gracias un informe específico. Gracias Arnold. Miren lo que andan los mares.